El Volkswagen Golf GTI Club Sport 2025 es justamente la versión más potente de la línea GTI y fue presentado en el famoso circuito de Nürburgring. Vendrá equipado con un motor turbo GTI que entrega 300 caballos de fuerza y 400 Nm de par de torque. Con tracción delantera esta mecánica le va a permitir acelerar de cero a cien kilómetros por hora en 5,6 segundos. Volkswagen lanza el Golf GTI Club Sport 300 caballos de potencia de pura adrenalina en el compacto de tracción delantera más radical. El actualizado Volkswagen Golf GTI de la marca alemana ha presentado una nueva iteración de este compacto de altos vuelos. El nuevo Volkswagen Golf GTI Club Sport es ya una realidad, una bestia de sensaciones brutales para un deportivo de tracción delantera con nada menos que 300 caballos de potencia. Durante este 2024 el Volkswagen Golf está celebrando sus 50 años y además de toda una serie de eventos que se realizarán a lo largo del año, la marca aprovechó para presentar la esperada actualización de su octava generación, la respectiva variante GTI y ahora el GTI Club Sport, por el momento su versión tope mientras llega el Golf R. Como bien se ha aclarado, esta sería la última generación del Volkswagen Golf y el Golf GTI con motor de combustión antes de darle paso a la electrificación, lo cual para muchos le dará un valor especial. Aún más a este nuevo GTI Club Sport que en realidad no se diferencia tanto del GTI convencional. Tal como se vio ya anteriormente, el Volkswagen Golf GTI Club Sport 2025 presenta una defensa delantera ligeramente distinta, las llantas de 19 pulgadas de serie, un alerón trasero más grande, acabados en negro brillante y un difusor trasero ligeramente distinto que puede ser acompañado por las salidas de escape Akrapovic, que hacen parte del paquete RACE opcional. Al igual que el GTI convencional, el nuevo Volkswagen Golf GTI Club Sport 2025 lleva un cuadro de instrumentos totalmente digital, Digital Cockpit Pro con tres configuraciones para su diseño, el sistema de infoentretenimiento de cuarta generación MIB4 con pantalla táctil de 12,9 pulgadas, volante con tapizado en cuero perforado en las posiciones de las tres y las nueve y la inscripción GTI en el brazo inferior. La gran diferencia son las butacas de cubo aquí terminadas en ART VELOUS. Siguiendo la tradición de estas variantes más completas, el Volkswagen Golf GTI Club Sport 2025 comparte el mismo motor 2.0 turbo del GTI convencional, solo que gracias a una nueva programación, presión del turbo y otros cambios, la potencia sube hasta los 295 caballos en el GTI convencional. El torque máximo es de 400 Nm de torque. En ambos modelos la transmisión es la misma DSG de 7 marchas, no hay opción de cambio manual y se tiene el mismo bloqueo electrónico de diferencial XDS Plus por sus siglas en inglés, solo que en el Club Sport, este último tiene una apuesta a punto distinta que se nota sobre todo en el modo de manejo especial que no está disponible en el GTI convencional. Según la marca, en este, los sistemas relevantes desde el punto de vista de la dinámica de marcha se adaptan a las características propias del circuito Nürburgring Nord Schaeffle. El Golf GTI Club Sport acelera de 0 a 62 millas por hora en 5,6 segundos, mientras su velocidad máxima está limitada a 155 millas por hora. Sin embargo, este límite se puede superar con el paquete RACE, que eleva la velocidad máxima a 165 millas por hora. La marca alemana Volkswagen ha comenzado el lanzamiento de esta versión deportiva del rey de los compactos en el mercado europeo. El momento idóneo que ha aprovechado Volkswagen para presentar la que es oficialmente la versión más potente de este modelo en sus 50 años de historia. Un dignísimo homenaje a un modelo que se ha convertido en una referencia y que obligó a Mercedes y a BMW a mover ficha con sus respectivos compactos para no perderse un tren lleno de pasajeros, amantes de la deportividad absoluta. Pero el nuevo Volkswagen Golf GTI Club Sport va un paso más adelante, convirtiendo al modelo estrella de la marca alemana en el compacto de tracción delantera más potente y rápido de su categoría. Bueno, así estamos llegando al final del programa y queremos agradecer justamente a CISA por habernos recibido, aquí en su showroom para la emisión de este programa. También recordarles que la nueva Chevrolet S10 y la nueva Chevrolet Trey Blazer ya está disponible en toda la red de concesionarios de la red Chevrolet justamente y también invitarte a que te acerques aquí al showroom de CISA para tomar contacto con estos nuevos modelos y obviamente con la amplia gama de modelos que ofrece Chevrolet al mercado paraguayo. No te olvides también que puedes escucharnos todos los sábados de 1 a 3 de la tarde por Radio Monte Carlo 100.9 FM en el programa Rob Trip, la versión radio de Clase A. Como siempre le invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, a través del Facebook, del Twitter y también del Instagram. En el Instagram van a poder ver ya justamente también un adelanto de lo que es la nueva generación de la Chevrolet S10. Y bueno, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, el cual está como Revista Clase A, donde pueden ver todos los programas de la temporada 2024 y también suscríbanse a la revista Clase A en su edición número 120 que está cargada de información. A la revista pueden suscribirse a través del 0183 388 160 o inclusive a través de las redes sociales. Nos vemos así la próxima semana, como siempre, con la mejor información del mundo motor aquí en Clase A. ¡Gracias! 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 Gracias.